Quiero ruedo. No lo capture, no es resuelve gente. Chusco, no? Chusco, no? Oh, su madre. Tiene que ubicarle al toro. Chusco, no? Oh, su madre. Chusco, no? Ese pata, varias veces ya saca el ancho. Oye, chusco, no? Oye, chusco, no? Oye, chusco, no? Oye, chusco, no? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Pucha que saltó con miedo! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ya te vayas! ¿Hay uno? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!